Yo creo que cuando hay una elección como las PASO el domingo, seguramente recién después que pasen las PASO la comidilla política será la elección local. Mientras tanto hay una instancia previa que es las PASO. Nosotros y los que quieren ser candidatos ya estamos trabajando en la elección local, ya venimos trabajando, reviéndonos, hacer recorridas, visitar gente, estas cosas ya se están haciendo desde hace un tiempo. Entonces creo que la instalación de la elección local se va a dar recién después de las PASO. La instalación en la calle, digamos, se va a dar recién después de las PASO. Yo creo que esto es una cuestión lógica. Además después va a haber poco tiempo, entonces hay que trabajar fuerte después de las PASO. Seguramente nosotros tendremos que acompasar la tarea de gobernar con la tarea de hacer la campaña política para gobernar cuatro años más. Así que estamos muy contentos y esperamos que la instalación sea después de las PASO. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los distintos partidos a presentar candidatos y listas? Hasta el fin de agosto, no sé si el 29 o 30 de agosto, creo que es el último día. O sea que el fin de agosto hay tiempo de presentar la lista completa, por supuesto. ¿Habrá alguna repercusión o sintió usted alguna repercusión con respecto a la fecha determinada del 18 de octubre? No, no, sí algunas repercusiones en el sentido de que algunos sectores de algunos partidos políticos pretendían otra fecha distinta, pero bueno, esto es lo que determina la ley, el intendente que tiene las facultades para convocar a la elección y así hemos hecho uso pleno de esa facultad y hemos convocado en la fecha que nosotros consideramos que es la mejor. De hecho nosotros habíamos hecho una serie de consultas anteriormente y nadie opinó en contrario. Yo creo que también dentro de esto se da un juego que es propio de la política o de esa politicaría barata que algunos pretenden seguir llevando adelante en Villa General de Grano. Digo, cuando yo no daba la fecha era porque no daba la fecha, entonces era mal tipo porque no daba la fecha. Ahora que hoy la fecha sigo siendo mal tipo porque hay una fecha que a ella no le conviene. Digo, yo creo que esto es parte de la comidilla política de los partidos políticos. A la gente, vuelvo a decir lo mismo, le interesa que uno avance, que la gente no se levante todos los días con el mismo problema, le interesan las soluciones más allá de las fechas en las que nosotros dirimamos nuestras diferencias políticas. Entonces creo que independientemente de estas quejas que son más políticas que de otra índole, creo que no hubo otra cuestión. ¿Podría haber récord de candidatos esta vez? Así parece ser. Parece que va a haber una cantidad histórica de candidatos intendentes en Villa General de Grano. Ya fuimos cuatro en la última reacción, seguramente no, por lo que se viene hablando, seguramente este año va a haber más que cuatro. No sabemos todavía, vamos a tener que esperar hasta agosto, hasta que se inscriban las boletas, a ver realmente si todos esos candidatos se inscriben, si deciden participar de la democracia o si fue simplemente un amague y después terminaron acordando. Creo que, por supuesto, desde el momento que está la fecha fijada, empieza el movimiento de los partidos que empiezan a articular con unos, con otros, a seducir, a convocar, a invitar. Y en eso también el peronismo de Villa General de Grano no va a tener sorpresas otra vez. El peronismo de Villa General de Grano sigue siendo este espacio y sigue siendo participativo, pero sigue siendo dentro del peronismo y sigue siendo convocando a todos a que vengan a trabajar con sus ideas. Pero me imagino yo que después dentro de la cantidad de candidatos que hay, seguramente podría pasar que alguno de ellos termine acordando con otro sector, en la lista de concejales, en el tribunal de cuentas. Les digo, esto es parte de lo que siempre sucede. Cada vez que se larga una carrera electoral, siempre hay muchos aspirantes. Después, algunos acuerdan, a otros súbitamente dejan de interesarles o no pueden armar una lista, entonces no se presentan. Y otros, efectivamente, inscriben su lista con sus candidatos y participan de la elección. ¿No haces uno de los nombres que suenan? ¿Les sorprendió? No, no. Nos parece que la democracia establece estos juegos, tienen la posibilidad de participar. Nosotros, Federico es un amigo, es un amigo personal y, por supuesto, uno con los amigos no tiene nunca críticas y mucho menos públicas. Así que estamos encantados de que participe, que pueda expresar también un sentimiento o que pueda expresar a lo mejor una forma de hacer política distinta a la que le estuvo acostumbrado estos tres años que nos acompañó en la secretaria.